Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy voy a platicarte cómo terminó el reto de Pintando con 200 pesos. Ya había mencionado esto en videos previos, el reto de Pintando con 200 pesos. De hecho, fue en el reporte del reto de pintura de junio, si no mal recuerdo, que Darby Elzden, el canal de Darby Elzden, me lanzó un desafío de pintar una miniatura con material no especializado y que el costo de los materiales que utilice no excediera los 200 pesos. Esta idea le surgió a él a partir de que consiguió en una papelería un set de pinturas, porque donde él vive no hay una tienda especializada donde tenga a la mano este tipo de cosas. Y decidió hacer la prueba de cómo le quedaría una miniatura con estos materiales y fue por eso, a partir de lo que él vio, que me hizo la invitación, me retó para que yo también participara en esto, viera qué podía hacer. Y a la vez, pues este reto yo se lo lancé a todos los integrantes del grupo de pintores anónimos de monitos de plástico, al PAMP, saludos a todos banda. Y la respuesta fue muy interesante, fue muy padre que muchos se sumaron a este desafío. Algunos dijeron yo voy a pintar con esto, con pinturas Politec la mayoría, pero un amigo Carlos, saludos Charlie, decidió hacerlo con óleo, igual que Sergio, Mr. Garbage. Y en fin, salieron muchísimas ideas y bueno, les voy a enseñar más adelante lo que subieron, lo que estuvieron compartiendo. Y además, algo que estuvo muy padre es que la tienda de Dragons Hall decidió premiar, entregar un obsequio a los que participaron en el desafío. Se hizo una rifa y entre todos los participantes salieron tres premios. Y fue muy agradable, tanto por parte de que la tienda decidiera apoyar a la comunidad con esto, como la comunidad abrazó este reto, decidió tomarlo como un verdadero desafío a su capacidad. Y el resultado pues fue muy padre. Lo voy a platicar ahorita más adelante, pero primero, ¿qué es lo que hice yo? Bien, yo lo que quise pintar fue un Space Marine, porque nunca había pintado ninguno. Y a final de cuentas ya tengo a mis, este, mil hijos y los estoy pintando de una forma, ya tengo mis Tau, si están pintados de otra, y no quería que algo saltara, ¿no? Entre todos ellos. Y se me antojó la idea de pintar un marino, ¿no? Entonces preguntando con mis amigos, he dicho, oye, ¿quién tiene un Space Marine que le sobre por ahí que quiera donar para la causa? Y Hidai me obsequió un portaestandarte, un Ancient. Muchas gracias, Hidai, la verdad está muy padre la miniatura. Y me permitió hacer cosas muy interesantes o muy divertidas. Les iba a hacer un video de cuando fui a comprar el material, pero cortesmente me dijeron que no podía grabar ahí, gracias Lumen, pero ni hablar. A final de cuentas, de todas maneras, compré ahí 10, 11 colores. Al final creo que no, se terminó usando 10. Que fueron dos tonos de rojo, un gris claro, negro, blanco, crema, carne, dorado, plateado. Y café de marca Politec. Cada uno me costó 11 pesos. Ya después viendo con algunos de los compañeros del grupo, les llegaron a salir hasta la mitad de precio, pero bueno, ni hablar. Compré un pincel rodín fino para hacer detalles. Me costó 50 pesos, fueron como 110 de las pinturas, 50 del pincel. Y después fui a la Parisina a comprar otro set de pinceles, que ahí son tres pinceles, por 26 pesos. La verdad, me salió muy bien. En total, gasté menos de 200 pesos en todo el material. Y puse manos a la obra. El color que se me antojó utilizar para la armadura de mi marino era el rojo. Originalmente estaba pensando en algo como un Blood Angel. Pero, este, por azar es el destino. Y estaba escuchando los programas de la biblioteca de Tisca. Y justamente cayó el de los Blood Ravens. Y me puse a revisar en el códex. Y me gustó porque es rojo, pero atrae unos detalles de distinto color. Las sombreras son amarillas o color crema. Entonces me decidí por ese. Y después, escuchando el trasfondo de este capítulo, me entero que, extraoficialmente, pero son descendientes genéticos de Magnus. Son mil hijos leales. Pues dije, ya, tengo mil hijos caóticos y mil hijos leales. Entonces, decidí pintarlo como Blood Raven. Empecé con una capa de rojo en todo el cuerpo. Después, le puse este gris. Lo oscurecí con negro, mezclándolo. Para los detalles, la pistola, las juntas de la armadura. Hay detallitos más por ahí. Color carne en la piel, obviamente. El mástil, donde lleva su estandarte de café. El estandarte lo pinté de un rojo más claro, la base. Y después de eso, pues fui trabajando. Después de esto, me seguí trabajando. La forma en que se maneja estas pinturas, pues es distinta. La consistencia es diferente. Pero busqué aproximar, por ejemplo, a un wash. Diluyendo, mezclando primero, oscureciendo la pintura con negro, el gris o el rojo. Y luego diluyéndola demasiado, pues pude hacer algo aproximado a un wash. Para remarcar los recovecos de la armadura, de la pistola y demás. Seguí metiéndole detalles, las sombreras en color crema. Y con dorado para los contornos del cráneo que trae ahí. En fin, me fui trabajando así con distintos, con las mezclas de los colores que tenía disponibles, los detalles. Y una de las cosas que se me ocurrió hacer, que me animé y que la verdad disfruté mucho, fue pintarle un detalle a mano alzada en la hombrera. Y esto me animó a aventarme a mano alzada todo el estandarte. Creo que no estuvo mal. Tenía, digo, modestia aparte. La verdad tenía mucho que no utilizaba un pincel más allá de pintar una miniatura. Entonces, el resultado me gustó al final. Disfruté mucho hacerlo. Realmente fue emocionante, por decirlo de alguna forma. Y ya al final, para concluir la miniatura, pues tomé la peana, le puse corcho, un poco de tierra, de arena, de maquetas. Y piedritas de acuario. Lo primé, lo pinté. Y pues bueno, este fue el resultado final. ¿Y qué aprendí con todo esto del reto de pintando con 200 pesos? Pues bien, fue algo muy constructivo, la verdad. Aprendí a apreciar la calidad de los materiales y realmente cuáles son las ventajas que nos pueden ofrecer en el hobby para los modelistas y demás. Además, no es lo mismo definitivamente pintar con pinturas económicas que no son especializadas, de las que encuentras en una papelería, insisto, Vince y Politec, de las tiendas de manualidades y demás, que sí son muy baratas, pero realmente la calidad no se puede comparar con una pintura de modelismo de ninguna de las otras marcas. No hay punto de referencia. Lo mismo respecto a los pinceles, ¿no? No es lo mismo unos pinceles de serie 7 de Winsor & Newton o los Artis Opus o cosas así que unos pinceles que cuestan 3 por 20 pesos. Realmente aprendí a apreciar la diferencia entre la calidad de los materiales. Ahora, debo decir que me sorprendieron los pinceles de la Parisina. La verdad, no esperaba que me dieran buenos resultados y voy a conseguirme más, de hecho, ya al final, porque para aplicar los colores, además, están muy buenos. Y si mantienen algo de punta lavándolos bien y todo, creo que jalan bastante bien. Digo, no hay para detalles muy finos, pero para aplicar colores base y eso creo que jalan bastante, se defienden bastante bien. Lo más importante y que era uno de los puntos que platicábamos en el grupo de Facebook y demás, es que el talento no depende de la herramienta. Eso es lo que pude aprender. Y voy a pasarles ahorita, van a ir viendo las fotos, algunas de las fotos de los que subieron en la PAM. No encontré todas al momento de hacer el video. Una disculpa a los que se me hayan escapado. Por favor, envíenme un correo a contacto arroba enfermo por los juegos punto com. Y voy a hacer una galería en mi página con todas las imágenes del de pintando con 200 pesos. Pero a final de cuentas, lo que les decía, todos estos ejemplos, algunos verdaderamente impresionantes, se hicieron con materiales económicos. La lección aquí es que tu capacidad creativa, tu talento para pintar, no depende de las herramientas que utilices. Si estás iniciando en el hobby, si quieres empezar en los wargames y te espanta un poco el hecho de la pitada, que dices, es que aparte de comprar mis muñecos, tengo que comprar un montón de pinturas caras y pinceles especializados, y yo no sé pintar, y voy a echar a perder todo este material, y me va a costar mucho dinero, y bla, 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 bla. No es cierto, no es un pretexto o no debe ser un impedimento para ti. Aquí pueden ver muestras que hablan de verdadero talento y de verdaderas ganas. No dependieron ni de contar con los mejores pinceles ni con las pinturas más especializadas. Es simplemente voluntad de hacer las cosas, es simplemente ganas y práctica. Es muy importante la práctica. El tener herramientas caras, pinceles finos de artista y pinturas profesionales de modelista, no te van a quitar el hecho de ser un mediocre, un pintor mediocre, si no practicas. Pero el practicar con herramientas, las que tengas a la mano, la calidad baja, económica, mediana o alta, lo que sea, mientras tú practiques, el talento lo vas a desarrollar. Porque ya lo mencioné en uno de mis primeros programas, no se nace pintando. Habrá quien tenga un talento nato, pero en realidad la gran mayoría te va a decir yo no nací pintando o yo no agarré mi primera miniatura y me quedó como para concurso. Es cuestión de práctica. Puedes ver tutoriales, puedes ir a tomar clases y demás y mejorar tu técnica, irte desarrollando. Pero no debe ser ni un pretexto, ni un freno que te ponga el decir no quiero gastar en materiales caros. O en otros casos, como es los que viven en otras ciudades pequeñas, que a lo mejor no hay tiendas de modelismo y que les sale muy caro pedir, dicen, oye, es que yo no voy a pintar miniaturas porque no tengo una tienda especializada. No es pretexto. Sí, y no lo estoy diciendo en el mal sentido. Es para que no te pongas ese freno tú solo. Puedes hacer las cosas con las herramientas que tengas a la mano. Puedes hacer trabajo muy bueno. Mientras más practiques, mejor te va a salir. Independientemente de tu marca de pinturas, independientemente de tu marca de pinceles. Sí, es cuestión de tenacidad, es cuestión de seguir practicando. Si te vuelves bueno, si desarrollas una buena técnica, una habilidad, con materiales económicos, obviamente, en el momento en que puedas conseguirte materiales de mejor calidad, especializados, tu trabajo va a mejorar enormemente. Pero repito, el que tengas materiales buenos, no te hace buen pintor. Ahorita hay pinturas que, o las pinturas especializadas, pues ayudan mucho, ¿no? La calidad, los acabados, algunas que traen ya efectos incluidos, ¿no? Las contrast, las camaleones de Green Stuff World, las metálicas de distintas marcas, en fin. Esas pinturas están formuladas para conseguir ciertos efectos, para tener mejores acabados, etcétera. Y los pinceles de artista, pues lo mismo, ¿no? Te van a durar más tiempo con una punta fina que vas a mantenerse así, son más manejables y demás. Pero el que tengas todo esto, no en automático te va a ser bueno. Inclusive las contras, ¿no? Que así te las venden, como que con eso puedes resolver tus problemas muy rápido. Y sí, es cierto, pero no resuelve, no hacen las cosas solas, no son mágicas, ¿no? En manos de un buen artista, de alguien que ha desarrollado una capacidad, obtiene muy buenos resultados. Y si agarras y le embarras nada más una miniatura con pintura contrast, podrá verse medianamente bien, pero no va a resolver distintos problemas que pueden presentarse si haces las cosas sin cuidado. Así pues, concluyendo, no es pretexto el material para no iniciarte en el mundo de las miniaturas. Y lo digo porque algunos amigos alguna vez pusieron eso de que es que yo no sé pintar y cómo le voy a hacer con las miniaturas, ¿no? O no quiero gastar tanto en pinturas, en pinceles y demás. No es un pretexto, insisto, puedes hacerlo con materiales económicos. Y para muestra hay muchos ejemplos que les enseñé. Puedes empezar así y créeme, en el momento en que tú puedas, en cuanto sientas tú que tu capacidad da lo suficiente, tú mismo lo vas a buscar. Tú vas a decir, bueno, voy a pedirme un pincel aquí o voy a comprarlo de acá. Este, voy a ahorrar un dinerito para comprarme un set de pinturas para conseguir mejores resultados. Hay muchísimas marcas con distintas capacidades, con distintos efectos, con distintos acabados, etcétera, ¿no? Pero si quieres iniciar y tienes dudas, no tienes materiales a la mano, puedes hacerlo siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Muchas gracias de nuevo a todos los miembros del PAM que decidieron participar. Un abrazo a Sergio, sobre todo que estuvo motivándolo. Y muchas gracias a Dragons Hall por participar con este premio, con su interés en la comunidad. Los dejo ahora con un video que grabé durante la entrega de este premio el domingo pasado. Tuve el gusto de platicar con Arturo, que llevó unas miniaturas increíbles, impresionantes, lo que hizo como parte de este reto. Y también con el staff de Dragons Hall, gente muy amable. Un saludo y un abrazo a todos porque me la pasé muy bien y me encantó la comunidad que tienen ustedes. Y seguramente estaré por allá de regreso. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, pues ¿qué tal? Tal vez ya vieron el video en vivo del sorteo de la PAM aquí en Dragons Hall. Estoy en las instalaciones de Dragons Hall. Muchas gracias por la hospitalidad, por el premio y por todo. ¡Arriba, Dragons! Y ahorita estoy con Arturo, que es uno de los colegas de la PAM. Bueno, y aparte me entero que es amigo de la familia, colega diseñador y todo el pedo, muy chido. Pero él fue uno de los que participó en el reto de Pintando con 200 pesos. ¿Qué? No le pegues tanto a la mano. Ah, perdón. Es que se mueve todo. Se mueve. Timbla. Disculpe. Para que vean que está esto, estamos grabando en el video. ¿Estamos en vivo, claro? No, no estamos en vivo. Está grabado, pero va a subir en el video. Entonces, muéstranos tu miniatura, ya la guardaste. La guardé, pero... Arturo se aventó unas miniaturas del juego de Blood Rage, poca madre, y él está demostrando justamente lo que platicábamos y lo que yo quise que se viera desde el inicio de este reto. Que aunque tengas materiales de baja calidad, porque a final de cuentas estas pinturas que fue lo de la idea del reto, era que no era un material especializado, que era material que puedes encontrar en la papelería y que sobre todo sirve para aquellos que no tienen a la mano estas tiendas que aquí en la Ciudad de México tenemos mucha fortuna, de que hay muchos lugares donde podemos conseguir material y tenemos todo a la mano, aunque sea caro, pero tenemos el chance. Hay quienes quieren entrarle, quienes tienen voluntad, pero que no tienen nada con qué hacerlo de este tipo de cosas, sin que implique hacer un pedido y gastar un chingo de lana, porque aparte es los envíos y todo, ¿no? Y es, puedes hacer las cosas, ¿no? Teniendo talento y teniendo voluntad, ¿no? Esta... Si quieres yo te la acerco. Yo te la acerco. Mira ahí para que vea como que te está pegando el... Ahí está, ya enfocó. Esa es una fregonería. Es hermosa esa figura. Gracias. Y está pintada con cienos pesos. La mía, pues ya digo, ahí me aventé mis granitas, ya van a ver en este video, ya debió haber salido ya el proceso, pero el chiste era eso, el convivir entre todos los que somos compañeros pintores, que tenemos esta afición, demostrar que podemos nosotros. ¿Cuál fue tu experiencia, al final de cuentas? Pues, mira, la verdad es que yo empecé a pintar así, con la onda de que no tenemos mucha lana al inicio y todo eso, y yo la verdad sí, este, le comentaba aquí a otro amigo que, yo comencé a pintar así igual con Politec, mis figuras, ¿no? Este, la cosa es agarrarle la onda, la, la consistencia, este, no desesperarse. Sí. ¿Sabes? Sí, la verdad es que mucha gente se desespera, y a la primer figura, ni siquiera la acaban, y botan todo, y ya, ahí estuvo. Entonces, no, la onda es este, tener paciencia, que eso es yo creo que lo principal, como esto, tener un poquito de habilidad, porque tampoco es facilidad, ¿no? No es fácil. No. Y este, y poco a poco lograr algunas cosas, ¿no? Cosas aceptables, la verdad. Yo, yo no le veo mayor problema a muchos, está bien, yo también uso Vallejo, uso Tamilla, ¿no? Varias marcas, pero, este, que eso también, eso te da un poquito más de ventaja, en cuanto a adherencia, ¿no? A lo que es la figura, y todo esto. Pero sí, el usar Politeg, el usar pinturas baratas, este, que no son para el hobby, como, como, como se dice, este, es bueno también, porque no siempre vas a tener las cosas, este, a la mano, ¿no? Exacto. Te vas a un lugar donde no te venda nada, de modelismo, pues, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, entonces, Me imagino hasta por cuestión de presupuesto, ¿no? Exacto, exacto. A mí me han preguntado muchos que viven, híjole, no sé, en el interior de la república, ¿no? Este, es que por acá no hay tiendas de modelismo, pues, entonces, que vean que también se puede pintar con, con otras marcas. Bueno, pero también Dragon's World se las puede enviar. Ah, bueno, eso ya es. Pónganse de acuerdo, ¿no? Pero muchos ponen ese pretexto, ¿no? Exacto. Porque no tengo las, las miniaturas, o no sé pintar, pues, es cuesta de, es practicarla, es practicarla. Aquí también, por ejemplo, los amigos de Dragon's World dan clases de pintura, ¿no? Y ahorita estuve viendo los, este, qué buen comercial. Sus estudiantes. No, es que sí. No, es que eso es, eso es lo padre. Ves chavos que no, o sea, yo no sé si tus alumnos de ahorita han tenido una experiencia previa. No, pero el trabajo que están haciendo se ve muy bien. Entonces, todos esos que ponen el pretexto, estoy hablando a ti, Javier, aunque no veas esto, cabrón. Yo no juego, porque yo no sé pintar. No, maldito, que no sabes pintar. Se aprende. Bueno, también hay otra opción, ¿no? Perdón que te interrumpa, es que vengan y les pinta Dragon's World, ¿no? También puede ser. Te pueden mandar a pintar, puedes, este, puedes, este, comisionarlo con alguien, todo, pero también es cosa de que tú empiezas a picarle, ¿no? Y hoy es que las pinturas son caras. Puedes pintar con pinturas económicas, con pinturas que no te van a salir un ojo a la cara, y con el tiempo tú solito vas a decir, sabes que ahora sí quiero pintar chingón, quiero pinturas buenas, quiero, quiero pinceles buenos, pinceles buenos, quiero saber realmente si mis pinceles de 20 baros de la Parisina, o uno serie 7 de Winston & Newton, si hay diferencia, ¿no? No, y si la hay. La va a ver, ¿no? Sí, pero el precio tiene que haber alguna diferencia. O sea, algo tiene que ser. No van a pintarte solo, ¿no? Pero si ya empezaste, si ya viste que hay materiales económicos que te hacen un trabajo decente, ¿no? Empiezas a picarle, y le subes el nivel y empiezas a comprar cita del Vallejo, cualquier otra, y unos pinceles un poquito mejores, pues tú solito vas a ir mejorando la calidad de tu trabajo, ¿no? Pero entonces el pretexto no es, es que no tengo pinturas buenas, es que no tengo pinceles buenos, es que no sé. Yo creo que el mayor pretexto es, no tengo ganas. Esa es la realidad. Estoy contigo en esa parte, perdón que interrumpas, no salgo en el video, pero ya saben quién soy. Pero ahorita salen acá conmigo. Es el hecho de, yo por ejemplo, realmente yo tuve el presupuesto afortunadamente para cuando me compré mi primer mono de Warhammer, tenía toda la gama de pinturas y todo él, tenía mi aerógrafo, tenía pinceles chingones, pero no sabía hacer absolutamente nada. Ahora también quiero, y como ustedes dicen, ya fue más hueva que... Aclaro que no con ganas, este, basta, ¿no? La neta. Hay que tener ganas y hay que aprender realmente. Pero talento no tanto, sino consistencia, constancia, ¿no? Es decir, voy a hacerlo y voy a... Que se te quite la hueva, hermano, y eso a mí no me pasó, entonces... Es una buena guía. O sea, es que de repente, o sea, mucha gente no se pone a pensar que todo tiene que tener un... ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Este, todo tiene que tener un, este, un orden, ¿no? O sea, hasta para enseñar a pintar, necesitas tener un temario bien estructurado y saber hacia dónde llevas a los chavos, ¿no? Si es que estás enseñando, ¿no? Porque si le vas a enseñar a alguien o quiere aprender a alguien, hay muchos tutoriales en internet, lo reconozco, pero siempre la atención personalizada es mucho mejor. Y cómo puedes guiar a alguien para que pueda hacer cosas bien hechas, ¿no? O sea, ahorita tenemos a siete chavos que están, que están aprendiendo a pintar y quiero que vean esto. O sea, yo quiero que me digan si... No sé si se sabe a ver muy bien, pero eso es su capa base. Unos fotitos ahí. Sí. Esta es la capa base de un Stormcast Eternal. A ver. Espérame. Este, y quiero que vean si tiene grumos. Y lo aplicaron con pincel, ¿eh? No lo aplicaron con aerógrafo. Yo vi cuando lo estaban haciendo. Ajá. ¿Vale? Lo aplicaron con pincel, no lo aplicaron con aerógrafo. Y es, y es paciencia y es no, ya después de esto, dale guashi y después, este, ya píntalo y dale luces y ya. No, 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 no. A ver. Todo es con paciencia. O sea, todo tienes que hacerlo con una razón. O sea, no solamente le vamos a decir que le pongan guashes porque se ve mejor, ¿no? No, y tiene que saber una idea de color. O sea, tiene que saber que, qué colores combinan, qué colores van. O sea, tiene que tener una idea de color. ¿Cómo funcionan los colores? ¿Aquí está el verde? Sí, aquí está otro que pintó uno de nuestros. Este también quedó increíble. Y quiero que vean la capa base, que es capa base con pincel, ¿eh? No es con... Con puro pincel. No es con aerógrafo. No tiene, se le ven todos los detalles. No se ve rayado. No se ve rayado. No se ve grumos. No se ve grumos. ¿Vale? Bueno, pero eso ya es como tú dices, todo la tutoría. Ah, también algo muy importante. No tiene ninguna rebaba, ni línea de molde, nada. Bueno, a ver, ya que los tengo aquí en cuadro a los tres, ¿cuál fue su opinión? ¿Qué fue lo que les... ¿Qué les pareció esto del reto de pintando con cienos pesos? Es increíble. Ay, ¿Dónde están igual que traían el speech? Trabajamos... Trabajamos diario. Trabajamos diario. Nos conocemos ya mucho. Ocho horas diarias, no, más. Ocho horas diarias aguantando al viejo, imagínense. Ocho horas diarias aguantando. Qué miedo. Sí, pero no más, pero no, la verdad es que, bueno, la iniciativa es muy padre, ¿por qué? Por el hecho de que, aparte era un reto, ¿sabes? O sea, todos estamos, por lo menos yo les voy a ser sinceros, yo estoy acostumbrado a pintar siempre con las, Vallejo, con las, y agarrar una pintura de nuevo, de las que, con las que empezaste a pintar, que es una Polité, con Arvinzi, o cualquiera de estas pinturas que vienen en Correo Mayor, aquí en el DF, eso implica, regresar a tus orígenes, ¿sabes? A tus aborígenes. Sí, a tus aborígenes. O sea, regresar a pintar con algo básico, ¿no? Vallas y orines. O agarrar y, sí, o agarrar todo. Tilla y orines. Por lo menos el cotorreo es agarrar colores básicos, hacer mezclas y sacar los colores, ¿no? Pero ¿sabes qué? Por ahí vi un güey, no sé si fue en el grupo, pero estoy agregado en millones de grupos de Warhammer, ¿no? Y hay un güey que pinta sus rojos con bilé, saca los tonos de bilé de mujer, güey, de algunos tonos. O sea, ahí, yo he visto técnicas, yo he visto técnicas de, de, de aeromodelismo, que utilizan sombras y que utilizan este polvo de mujer. Sí, es que es talento, ¿no? O sea, y es, es creatividad. Es creatividad. Es creatividad y explorar. Y eso era lo que, cuando me invitó Daniel de Darby el Zen, saludos Daniel, digo, estoy acá atrás de la cámara, Pero fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Aquí se va a ver la creatividad. Y había quienes dijo, lo voy a hacer con óleo, este, lo voy a hacer con plumones, güey, con lo que sea, ¿no? Hay mil cosas que no son de grado. Sí, la idea era menos de 200 pesos, ¿Y sabes qué es bueno? Yo creo que incentiva a los chavos más jóvenes a entrar al hobby. Exacto. Y la sangre nueva siempre es muy bienvenida. Exacto. Sí, claro. Para que no se espanten. Sí. ¿No? Sí, y por otro lado. Es un hobby muy hermoso que tiene mucho potencial y es muy bonito. Sí, la verdad, sí. Digo, mi punto de vista como tienda, como tal, es el hecho de, precisamente eso, generar comunidad. O sea, las tiendas nos pegan mucho el tema de la comunidad porque están divididos. Y muchas veces no saben que somos a toda madre como comunidad porque ni siquiera se junta, ¿no? Exacto. La idea es eso, o sea, yo también te un reto, como tienda no hay pedo, te doy una cajita de Marines, pero no es el hecho de decir, es porque soy una tienda que le sobran las cajas de Marines. Exacto. No, se trata de incentivar, de ok, comunidad, se están organizando, se están llevando chido, están haciendo las cosas bien. Cámara, por eso les doy una caja. Eso, eso es lo que nosotros como tienda nos conviene, la comunidad. Si no tengo comunidad, si no tengo gente que le gusta el hobby, si no tengo gente que consume el hobby, pues, ¿para qué chingas tengo una tienda, ¿no? Exacto. Entonces, por otro lado, si como tienda no cuido el hobby, no cuido a mis clientes, no cuido a la gente que le gusta, pues, también para qué chingas tienes una tienda, ¿no? Y es recíproco, al final, recibimos mucho de ustedes como tienda, nosotros, ustedes jugadores, clientes, consumidores, pintores, recibimos mucho de ustedes, y nosotros pues también damos mucho, ¿no? Queremos dar mucho para ustedes. Entonces, es como muy chido tener este tipo de eventos, a mí me encantó, güey, digo, yo hubiese querido participar, pero sí soy un mancazo así, cabrón, güey, cabrón, yo nada más he hecho tres cosas comer, cabrón, no es tan maco, se ha sentado a pintar y ha sacado cosas chidas. Sí, paleros. ¿No? Una, una, porque les pago. No, una, 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 ¿le he visto chingona? Creo que la tengo por aquí. Ay, que ha pintado. Ah, mira que está. No me quedó tan mal, pero tampoco es así. Esta la hizo. Pero para no haber pintado en su vida, güey. Te doy luz. mira. La que pintó con bilet. La que pintó con bilet de su mujer, güey, eso dice, güey. Es el primer monito que pintó, el único. Está bastante bien, güey. Ajá. Qué bonito. La verdad es que también lo estuvimos ahí chingui chingue. lo estuvimos chingando. Paciencia, güey. No barras la pintura. Lo repetiste dos veces, ¿no? Sí. Sí, lo despinté dos veces. No, está chido. O sea, la verdad es que, bueno, parte de que, de que vinieran, no es porque los queramos tener aquí, porque los consumen. O sea, la verdad es que no es eso, güey. Es más convivencia. Es convivencia. O sea, la verdad es que, por ejemplo, Arturo, o sea, está chido porque Arturo lo conozco de muchos años, y está chido volver a vernos. O sea, esas cosas están padres. Y al final, güey, a ver, ¿cómo le hiciste, cabrón? Ajá. Arturo, dime qué hiciste. Ver diferentes técnicas, diferentes pintores, o sea, todo eso. Eso rato estábamos platicando eso. ¿Cómo hiciste esto? Ah, pues miren, hice esto, 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 esto. Y son cosas que, pues, hace rato yo le pregunté a Arturo, cómo hizo la nieve, y ya me dijo sin problema, y no manches, es una técnica increíble, y yo no la sabía. está chido. Es que le quedó muy bien el mono, y esa es la idea de que vengan a convivir, ¿no? Sí, sí, claro. Que digan, no, pues sabes qué, es que yo puedo, con la pintura tuve que hacer esto, compartir conocimiento, mejorar como pintores entre todos. Digo, como comunidad está poca madre, güey, que entre todos sepamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que todos sepamos y todos mejoremos, cada vez más. Esa es la idea. Esa es la idea. Pues, me dio mucho gusto estar con ustedes, la verdad, les agradezco mucho su interés, por el reto de Pintando con 200 pesos. Ahora viene de las bases. Ahora viene un nuevo reto sobre las bases, ¿sale voy bien ahí? Sí, aquí estás como nada más muy cabezón, andale, ahí está, ahí está, ya se ve todo. Eso ya es este, de efecto congénito. La verdad, fue muy padre la participación, muchas gracias Dragon's Hall, que decidieron patrocinar, con un premio para los que le entraron al reto, y entonces, bueno, ya vieron en el video, o tal vez lo pongo después, no sé, en el mismo video, las miniaturas que participaron, gracias a todos por entrar, felicidades a todos, sobre todo los que van iniciando, y que se animaron, estuvo muy chido, entonces, vamos a seguir con estas dinámicas, o sea, yo voy a seguir reportando lo que se haga en la PAMP y todo, Dragon's Hall va a seguir dando premios, Dragon's Hall ya se comprometió a seguir dando premios, entonces, pues, anímense, entrenle, y bueno, aquí cortamos, nos vemos la próxima. Cuídense. Cuídense.